Ignacio, muy buenos días. Roberto Novoa desde el Partido de la Costa lo saluda. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Roberto, ¿bien? Bien, muy bien, Ignacio. Te queríamos consultar lo siguiente. Hablamos recién con Dolores, hablamos con Castelli, hablamos con Pila, con Lezama, y nos dice... Roberto, discúlpame, te escucho muy, muy, muy bajito, casi que no te escucho. A ver si podemos corregir un poquitito el retorno, vos me dirás si ahí me escuchás un poquitito mejor. A ver. Sí, ahora te escucho un poquito mejor. Bueno, y dicen, bueno, lo que pasa es que llovió mucho, tiene que ver con el niño. Bueno, entonces nosotros que somos inquietos en esta materia, entramos a Internet y vemos que efectivamente el fenómeno del niño existe, pero impacta casi en el Ecuador. Y nosotros estamos bastante más abajo del Ecuador y queremos saber qué hay de cierto en esto, si este clima vino para quedarse, si es una circunstancia especial. Contanos un poquito, Ignacio. Bueno, te comento. Sí, como bien decís, el fenómeno del niño se encuentra en su fase cálida, es cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico Ecuatorial se encuentran por encima de su valor promedio durante varios meses consecutivos. Esto está sucediendo, las condiciones actuales son de un niño moderado y eso altera la circulación a nivel global y particularmente en el sudeste de Sudamérica, aquí en la provincia de Buenos Aires y al litoral y la República Oriental del Uruguay, se ve afectado por precipitaciones superiores al promedio normal cuando el niño está en fase cálida. Y la perspectiva es que hay una probabilidad mayor al 90% a que esta fase cálida continúe hasta el verano del 2016, o sea, hasta enero, febrero del año 2016. Entonces se prevé que para los próximos meses, digamos, la magnitud de este evento continúe aumentando y bueno, los impactos en la República Argentina posiblemente se continúen notando, especialmente en Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires. Y es de prever que la próxima primavera y el próximo verano tengamos abundantes precipitaciones en toda la región, como ya está ocurriendo. Y bueno, el tema es bastante preocupante porque ya se han dado fenómenos de lluvias muy intensas e inundaciones. En estos momentos, como bien decís, la zona de Castelli, de Pila, el partido, también Chascomo, se encuentra sobresaturado el suelo de agua inundado. Y bueno, se va a seguir agregando agua en los próximos meses en toda la región. A ver, Ignacio, aclaranos un poquitito un concepto. Le estamos pidiendo al Estado y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que haga obras muy caras, que son de dragado, de contención, etcétera, etcétera, aguas arriba. Son presupuestos muy abultados. ¿Para un fenómeno que va a continuar en los próximos 50 años o esto pasa el año 2016 y se volvió toda la normalidad? Claro, sí. El fenómeno del niño oscila, no es un fenómeno periódico. En este caso continuará hasta el año 2016, hasta enero, y ya posiblemente finalizando el verano del 2016, en marzo aproximadamente, el fenómeno va a ir decreciendo en intensidad y es probable que, digamos, los impactos vayan atenuándose. Estamos hablando de un fenómeno, digamos, temporal, un par de meses, digamos. Comenzó a afectar en el mes de julio a la región de la Provincia de Buenos Aires y se podría extender hasta el mes de enero o febrero del año 2016, pero no más. Muy bien. Voy a recurrir a tu conocimiento como meteorólogo. ¿Por qué se calientan por encima de las temperaturas normales las aguas del Pacífico? Bueno, eso depende de muchos factores, digamos. Depende de las condiciones oceánicas, de las corrientes oceánicas que predominan en la zona y también posiblemente algún factor, digamos, algún desvío de presión, alguna anomalía de presión, algún sistema de presión que predomina en un sector del océano o del continente en este caso, que produce que la temperatura, digamos, se eleve y que impacte en la, digamos, en la evaporación de la zona. Cuando las temperaturas del océano Pacífico Ecuatorial se encuentran muy cálidas, se produce más evaporación en esa zona y esa evaporación del agua se inyecta el vapor de agua en la atmósfera y ese vapor de agua después se redistribuye en todo el globo y es lo que favorece las precipitaciones aquí en Argentina, ¿sí? No es lo mismo el pasaje de un frente frío que se encuentre con una atmósfera totalmente seca, porque el pasaje de un frente frío no va a producir tormentas en ese caso, a que llegue un frente frío de la Patagonia o de la zona del Pacífico Sur y se encuentre con una atmósfera con un gran contenido de vapor de agua y con un gran contenido de energía y que produce tormentas. Y eso es lo que sucede cuando estamos en un fenómeno como el que se observa ahora del niño. En Argentina hay mucha energía, mucha humedad disponible, como que para cuando llegue un frente frío o una zona inestable en los niveles medios de la atmósfera, provoque tormentas más abundantes que lo usual, con lluvias más abundantes que lo usual. Muy bien. Entonces, bueno, no va a faltar el condimento para tener tormentas con gran cantidad de agua en esta primavera y en el verano. Cuando vos me hablas de un aumento de la temperatura sobre el Pacífico Ecuatorial, ¿estás hablando de 2 grados, 20 grados? Exacto. Estoy hablando de 2 grados por encima del valor medio o a lo sumo 3 grados por encima del valor medio, ¿sí? Aunque no parezca, no es lo mismo tener una temperatura media de 26 grados en esa zona a tener un valor de 29 o 30. Realmente, si uno ve los mapas meteorológicos, puede ver cómo cambia la circulación cuando se altera un par de grados la temperatura en el océano. Bueno, hace pocos, ustedes que son de la zona, hace pocos meses, la temperatura media, creo que fue en el mes de noviembre, del océano Atlántico, frente a las costas de Santa Teresita, estuvieron 2 grados por encima del valor medio y eso se tradujo en una mortandad de peces enorme. ¿Recuerdan, no? Sí, sí, nos acordamos, la zaraza y un montón de peces, fundamentalmente peces que no tenían dientes. Claro, eso, bueno, pero eso nos da noción a que un par de grados o de décimas en la temperatura puede alterar algo, en este caso la atmósfera o, bueno, los peces, pero bueno, tiene impactos en todo el mundo. Así como en Argentina, yo veo mucho en sectores de Argentina, en otros sectores del mundo, cuando las precipitaciones son muy escasas, por ejemplo, en el norte de Brasil. En el centro y norte de Brasil, cuando el niño se encuentra en su fase cálida, se registran grandes sequías. Ya para ir cerrando, Ignacio, y te agradecemos muchísimo, nos estás ayudando a entender por qué pasan las cosas que pasan. Esta gente que dice, bueno, estamos cambiando a un clima subtropical, ¿es cierto esto, la Argentina, nuestro territorio, que está al sur de casi todo, va a adoptar un clima subtropical o esto es una circunstancia y después volveremos a la normalidad? Bueno, te comento, la realidad es que estamos, lo que sí se observa objetivamente, estadísticamente, es que las temperaturas mínimas están siendo, están, digamos, en aumento en los últimos años, sobre todo en las grandes urbes como es la ciudad de Buenos Aires. Lo que no podemos decir que es verdad es que las temperaturas máximas están en aumento, todo lo contrario. La década de 1950 y 1960 en la provincia de Buenos Aires fue la década, puntualmente la del 50, una de las más cálidas, ¿sí?, desde que se tiene registro. Entonces, no, es una verdad media, ¿sí? Ajá. En temperaturas mínimas, es verdad, estamos con temperaturas mínimas más altas que en décadas anteriores y se están observando menor frecuencia de heladas en los inviernos en toda la provincia de Buenos Aires, pero las temperaturas máximas son normales para, digamos, para cada mes. Así que lo que decís es una verdad a medias porque, bueno, se divide en lo que te comento. Y lo que sí es verdad, lo que se observó desde la década del 80 hasta la actualidad, es que las precipitaciones son más abundantes en el sur de la provincia de Buenos Aires, cosa que antes era una zona semidesértica, la zona de Bahía Blanca ha duplicado las frecuencias de lluvias, desde 1980 hasta el 2010. Entonces, la franja, digamos, fértil se ha corrido hacia el sur, la franja productiva por excelencia, antes estaba ubicada hasta el centro de la provincia de Buenos Aires y hoy en día se encuentra inclusive hasta en La Pampa. Entonces, bueno, eso es un efecto quizás del cambio climático general, pero es un efecto positivo, si lo vemos desde el lado productivo. Claro, porque fertiliza el suelo. Claro, la franja, digamos, se redujo la franja árida y es una zona altamente productiva, la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y del este de La Pampa, y hace 50 años esa zona no era así, era un desierto. Ya antes de despedirnos, Ignacio, vos sabés que nuestra economía depende mucho del clima, nosotros prestamos servicios turísticos y, bueno, cuando tenemos veranos lluviosos, nos acordamos de la madre de todo el mundo. ¿Cómo viene este verano? Porque vos me decís hasta enero, recién me dijiste hasta enero, o la primavera. ¿El verano viene un verano tranquilo o va a ser un verano lluvioso? La respuesta a eso, digamos, te puedo dar una respuesta global, de decir que podemos esperar fenómenos intensos de precipitación y una primavera y un principio de verano bastante lluvioso. Ahora bien, lo ideal sería que nos volvamos a comunicar dentro de un mes o dentro de un mes y medio para poder yo darte una mejor perspectiva del verano, porque es esperar una amplia zona de la República Argentina con precipitaciones, como te decía, superiores a las normales. Ahora bien, todavía falta mucho y todavía no tenemos previsto, digamos, no podemos decir qué zona exactamente, puntualmente, va a tener esas precipitaciones muy abundantes, ¿sí? No es lo mismo que caigan 2.000 milímetros o 1.000 milímetros en Entre Ríos, en el norte de Entre Ríos y la provincia de Corrientes, en los esteros de Liberá, que nuevamente en el noreste bonaerense o en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Claro, te entiendo. Toda la región este de la Argentina es propensa a tener lluvias fuertes y abundantes. Ahora bien, todavía no tenemos en claro qué región puntual, si va a ser la provincia de Corrientes, el sur de Santa Fe o el este de Buenos Aires. Eso lo vamos a ir informando a medida que, digamos, nos acerquemos al periodo máximo que va a ser a partir de octubre. Muy bien. Entonces, lo ideal sería que nos volvamos a comunicar en el mes de octubre y ahí te voy a poder ser más preciso a ver qué región va a ser la más propensa en diciembre y en enero a las intensas precipitaciones y a esos días de lluvias muy abundantes. Bueno, cuando llegue octubre, quédate al lado del teléfono, te damos permiso para ir a hacer pis, nada más, porque te vamos a llamar, porque el clima es nuestro socio. ¿Te imaginas que nosotros montamos las carpas, el hotel, compramos los chorizos, amasamos el pan, todo para esperar 3 millones de chorizos y que llueve, estamos fritos? Sí, sí, a ver, lo destacado es que no es que se espera un fenómeno de lluvia constante, sí, va a llover, probablemente haya abundantes lluvias en el este de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, tampoco hay que ser apocalíptico, digamos, va a haber días lindos, va a ser calor, esperemos que el pronóstico, digamos, cambie o que la perspectiva disminuya en intensidad, la perspectiva de estas intensas lluvias que tenemos hoy en día disminuya la intensidad o se corra para regiones donde están más acostumbrados a recibir estas lluvias fuertes como son los esteros de Liberán Corrientes, ¿sí? Claro. Así que bueno, hablaremos un par de días adelante y ajustaremos este pronóstico. Ignacio, ha sido muy amable en atendernos, te lo agradezco muchísimo, gracias. Bueno, un saludo y un placer. Hasta luego. Gracias.